¡Suscríbete al canal! Capitana Marvel, la aniquiladora. Tú me quitaste todo. Y ahora voy a regresarte el favor. ¿Pero qué está pasándome? Enredó nuestros poderes de luz. Ahora cambiamos de lugar cada vez que los usamos. Una buena teoría. Tú puedes absorber la luz. Yo logro verla. ¿Y Kamala? ¿Quién es Kamala? Hola. Ella convierte la luz en materia física. Y eso jamás lo había visto. Si quieren, les enseño. ¡No! 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 Ataca los planetas que llamamos hogar. Yo nunca escogería involucrar a nadie en esto. Tú no eres la única que se interpone entre esto y el universo. Ya somos un equipo. Más alto. Más lejos. Más rápido. ¿Quién es una linda gatita, Gus? ¡Ay, qué fue eso! Ya no sé qué. Te lo encargo. Ya lo hago. ¡No! ¡No!